La Secretaría de Finanzas y Administración asegura que el decreto para contratar una garantía de pago oportuno que presentó el gobernador ante el Congreso se encuentra garantizado. Bueno, esta es una, como su nombre lo dice, es una garantía de que se va a pagar y que va a quedar pagado este bono que se contrató en el año del 2007. Este bono se contrató por 894.149.700 UDIs, que en ese tiempo tenían un costo o un valor en el tiempo de 3.500 millones de pesos. Al paso del tiempo, como ustedes saben, las UDIs van incrementando y hoy esta deuda tiene un valor de 4.212 millones, muy cercano a los 4.213 millones de pesos. Este, el problema no ha sido el pago, en primera instancia el problema no es el pago. El pago está garantizado porque está garantizado con el impuesto sobre nóminas que se recauda a través de un fideicomiso y ese fideicomiso es el que paga el bono. El problema que se genera es sobre las cláusulas, la legalidad de este contrato que manejaba cláusulas de eventos preventivos y de incumplimiento. Marcela Figuero Aguilar aclaró que esta contratación no significa una nueva deuda, pero de no contratar dicha garantía sí se caería en un incumplimiento. No es una nueva deuda, ¿por qué? Porque se contrata la deuda y será hasta en el momento en el que se llegara a disponer que nosotros lo vemos como una posibilidad muy remota y no a corto plazo, sino sería a largo plazo, que se tenga que disponer de esta garantía y se va a disponer solamente por el monto que haga falta para cubrir la semestralidad, no por el total de la deuda, solamente por la parte que hace que haga falta de cubrir. De no contratarse y de no garantizar, o sea, el contratar la garantía nos eleva las calificaciones y de no contratarlo caeríamos en el evento ahora sí ya de incumplimiento, que sería a partir del mes de mayo, para ser precisos a partir del 14 de mayo y el no cumplir con esto lo que genera es que se hacen exigibles todas las deudas del gobierno del estado. Las obligaciones derivadas de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios que fueron contratados en el 2007 no permiten cambiar de UDIS a pesos. Hemos analizado la posibilidad de cambiar esta deuda que hoy tenemos en UDIS, cambiarla a pesos, pero ese será un trámite que una vez que mejoren las calificaciones, las condiciones para llevar a cabo esta negociación serán mejores. Por eso es que estamos presentando, el primer paso es asegurar y mejorar la calificación financiera que tenemos. Ese será un proceso posterior, una vez que las calificaciones estén elevadas y que los… Es un acuerdo de voluntad porque el mismo contrato habla que no puede haber ese cambio de UDIS a pesos ni una modificación en el contrato hasta el 2018. Entonces ahorita si eso tenemos en el contrato legalmente no podemos hacer nada hasta el 2018. Esta deuda no puede ser modificada hasta el 2018, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.